Nosotros estamos desplegando el programa del Partido y del Frente de salir a la crisis desde el campo de los trabajadores, por nuestra alternativa política y de poder de los trabajadores, pero al mismo tiempo participamos en cada lucha y lo hacemos como partido y como candidato. Esto es una característica absolutamente diferenciadora de la campaña de Frente de Izquierda. Romina anda por todas las puertas de fábricas, pero además participamos de las movilizaciones. Yo he estado en tres movilizaciones de los familiares de las víctimas del castillo fácil de San Miguel del Monte. Estuve con los obreros de Bío Ramallo, que están de acampo en la puerta de la fábrica porque les cerraron las fábricas. Ni hablar con las luchas y movilizaciones del polo obrero. El jueves pasado con la movilización del SUTNA por la paritaria en la puerta del Ministerio de Trabajo. Es decir, somos candidatos que nos movemos en el movimiento de lucha y al mismo tiempo expresamos una salida política de los trabajadores para esos movimientos de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!